Todos hemos escuchado las historias relacionadas con los tres reyes magos o los tres sabios como se les llama en los países anglosajones sin embargo el relato que nos contaron estaba un tanto equivocado podríamos decir veamos la verdad detrás de este mito pero para ello hagamos un poco de historia bueno según la tradición judeocristiana se cuenta que durante el nacimiento del hijo de dios aquí en la tierra esa noche se produjeron ciertos sucesos maravillosos en israel pues unos ángeles aparecieron cantando delante de unos pastores y una estrella en los cielos guió a tres reyes magos a los cuales luego los conocimos como melchor gaspar y baltasar en la versión latinoamericana estos aparecieron delante del niño jesús mientras él estaba sobre el pesebre en un establo de belén esta escena se repite en muchos hogares hoy en día para las vísperas de la navidad mientras se arma un pesebre con figurillas representativas donde aparecen tres hombres montados a camello que pertenecen a diferentes etnias o razas así como también mantienen ilusionados a los niños esperando a los reyes para que estos les den regalos cuando se levanten al otro día mientras en muchos países les enseñan a sus hijos a dejarles agua y pasto para los camellos que de seguro después de semejante viaje deben estar algo agotados los pobres bichos y no podemos olvidar como aquella estrella de belén corona la cima del árbol de navidad bien vamos desandando algunos mitos mezclados con el relato bíblico del momento en que el salvador del mundo nació como humano aquí en la tierra en principio todos sabemos que la navidad tiene orígenes paganos eso no es ninguna novedad de hecho los discípulos de jesús en el primer siglo jamás festejaron su nacimiento esto fue muchos siglos después cuando las iglesias de la cristiandad tomaron las fiestas romanas llamadas saturnales y las cristianizaron por decirlo así para ganar más adeptos dentro del paganismo pero no es la navidad de lo que vamos a hablar hoy sino de los tres reyes magos bueno en primer lugar la biblia no dice que fueran tres de hecho no dice cuántos fueron el relato de los evangelios sólo dicen que lo visitaron unos astrólogos que provenían desde el oriente y que como se hace o se hacía en la antigüedad cuando nace un rey ellos le entregaron regalos a jesús y su familia y no dice en ningún lado que intercambiarán regalos como se implantó la costumbre hoy en día además tampoco la biblia dijo cómo se llamaban estos tres reyes magos de hecho para ser sinceros la biblia no le da mucha relevancia a este hecho sino que lo pasa muy por encima al parecer se le dio nombre a estos tres personajes recién en el siglo noveno de nuestra era pues en el relato original de la biblia no se dan nombres a estos tres personajes y como ya vimos no eran tres o la biblia no dice que fueran tres habrán notado que dejé de llamar los magos para comenzar a llamar los astrólogos bueno esto se debe a que eso es precisamente lo que estos sujetos eran que como mencionamos antes no eran tres y tampoco eran reyes sino que eran magos magos en el sentido del uso de las ciencias ocultas de hecho ellos mismos dicen según cuenta el relato bíblico que vieron una estrella que eran la estrella del rey de los judíos o sea estas personas estaban analizando los astros la cosmología como se arman los horóscopos y esas cosas adivinación básicamente y allí notaron el comportamiento extraño de esta estrella y de alguna manera la relacionaron con el nacimiento del mesías ellos mismos argumentan eso cuando llegan a judea por esa razón ellos hicieron el largo viaje desde el oriente probablemente desde babilonia por esa razón también es erróneo representar la imagen de los magos junto a jesús en el pesebre cuando le dan los regalos porque ya para esa época cuando ellos se encuentran finalmente al niño jesús él ya estaba en una casa ya no estaba en el pesebre lo que es más jesús ya tenía más de un año casi dos cuando se encuentra recién con los supuestos reyes magos un detalle sorprendente es que esa famosa estrella la cual guió a estos astrólogos y que hoy ocupa la cima de los árboles de navidad en realidad algunos dudan de que ésta fuera usada por dios para guiarlos porque lo decimos bueno piensen en estas dos cuestiones porque dios usaría una estrella para guiar a personas a quienes él detestaba para que éstos se encuentren con su propio hijo recién nacido porque digo que dios detestaba estos sujetos mal llamado reyes magos porque según la ley que dios mismo le dio a moisés los judíos tenían terminantemente prohibido recurrir a la magia al horóscopo o a la adivinación pues esto era aborrecible a dios según lo que mencionan los libros bíblicos de deuteronomio o isaías lo que es más la biblia muestra que si alguien hacía alguna de estas prácticas la magia la astrología y la adivinación la pena que debía aplicarse le era la muerte entonces si la magia estaba tan mal vista en israel porque dios guiaría a magos si él condenaba a muerte esa profesión no tiene sentido que esa famosa estrella de belén sea considerada un don divino esa es la primera razón la otra pregunta que surge es si esa famosa estrella era una guía divina para los astrólogos entonces porque en vez de llevarlos hacia jesús los terminó llevando hacia el rey de judea herodes bueno que tiene de malo esto dirán ustedes y yo les responderé tiene mucho de malo mucho mucho de malo pues cuando los supuestos reyes magos se encuentran con herodes le dicen que estaban allí para presentar sus respetos y regalos al rey de los judíos que acababa de nacer y le explicaron a herodes como por algunos augurios habían leído la interpretación estelar que les mostró que aquel nacimiento tendría lugar en esa parte de la tierra sin embargo herodes no se puso muy contento que digamos pues como haría cualquier tipo ambicioso él quería que su familia siguiera en el trono de la gobernatura entonces enterarse que había nacido el prometido mesías el rey de los judíos no era precisamente una noticia que aquel hombre despiadado quisiera escuchar por eso en ese momento les quiso hacer una triquiñuela a los magos y les dijo que fueran y buscaran al niño para que después le contaran a él dónde estaba así él también le rendía homenaje sin embargo como todos ustedes imaginan esto era una vil mentira pues la única finalidad de herodes era dar muerte al niño los astrólogos se fueron en búsqueda del niñito y entonces sucedió algo más extraño aún pues el relato bíblico cuenta que la misma estrella volvió a aparecerse les pero esta vez justo delante de ellos y comenzó a guiarlos nuevamente ahora ya vemos que esta no era una estrella común y corriente por lo cual debemos empezar a sospechar que había algo más detrás de esa estrella y su extraña aparición convenientemente pero dejemos eso para el final volvamos ahora lo que sucede con esa estrella pues los magos la siguen y terminan encontrando en su casa el niño jesús y su familia entonces allí si sucede lo que se suele representar en las historias bíblicas le entregan los regalos y las cosas siguen ahora bien durante la noche en un sueño dios le advierte a estos magos a que no se atrevan a volver con herodes y darles la ubicación del niño y supersticiosos como eran estos magos aceptan la orden divina y se van por otro camino sin que herodes se entere mientras tanto esa misma noche un ángel le dice a josé el padre adoptivo de jesús que tome a su familia y huya a egipto pues el rey herodes estaría buscando al niño para cargárselo al despertar josé porque de hecho esto sucedió en un sueño mientras él dormía tomó a su familia y se mudó sin hacer mucho ruido hacia egipto para poner a salvo al niño hasta este momento seguro dirán que tiene de malo esa estrella que te ensañaste tanto con ella bueno el relato continúa diciendo que cuando al pasar del tiempo el rey herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y que no volverían ante él para revelarle el paradero del mesías entonces el rey mandó llamar a los sacerdotes judíos y les preguntó que decía la profecía bíblica sobre dónde nacería el mesías estos tomaron las escrituras que estaban disponibles para aquel tiempo y vieron que se había profetizado que el mesías nacería en la ciudad de belén entonces el rey mandó sus ejércitos a belén con la nefasta orden de dar muerte a todos los niñitos varones de dos años para abajo y según algunas tradiciones los soldados mataban a los niños delante de los ojos de sus propias madres causando un llanto lastimero que cubrió a toda la nación dejándonos hoy la conmemoración del 28 de diciembre en honor al día de los inocentes esta desgracia fue en parte culpa de aquellos magos pero más culpable aún fue aquella estrella que los guió con el sanguinario herodes analizando todos estos puntos muchos llegan a la conclusión de que la famosa estrella de belén en realidad fue un objeto usado por satanás mismo para lograr destruir al hijo de dios en su infancia por esa razón la estrella guió a los magos con el despiadado herodes como si estuviera calculada la desgracia que ese encuentro produciría además es interesante que las sectas satanistas veneran la imagen de la estrella será la estrella de belén no lo sabemos pero queda flotando en el aire la duda entonces independientemente de que nos guste que nos mientan o no con la supuesta excusa de la inocencia de la infancia en realidad aquella historia de los tres reyes magos es más bien trágica que esperanzadora y básicamente es un mito lleno de mentiras así llegamos al final de un vídeo más espero les haya gustado la historia de hoy lamento si le arruiné la infancia a alguien pero si te gustó el vídeo dale like por favor suscríbete comparte y activa la campana para más contenidos si tienes instagram te dejo mi link en la descripción del vídeo sin más me despido un saludo un saludo